Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El peso de las cabras varía según especies. Cabra alpina pesa de 60 a 90 kilos. Cabra sanem pesa de 50 a 85 kilos. Cabra de angora de 30 a 60 kilos. Cabra boer pesa de 90 a 135 kilos. Cabra se supera. Cabra y 360 kilos. Y !!! 700- 맛있는 brindade. Gracias por ver el video.